Gente de VLOG TV nos encontramos en un importante centro comercial, en un desfile de modas, otoño 2011. ¿Y adivinen quién está acá? Acá está Deli Madrid, la mamacita. Vamos a ver si le robamos unas palabras. Gente de VLOG TV, estamos con una preciosura. Ella es Deli Madrid. Deli, ¿cómo estás? Bien, feliz, contenta. Un poquito mal de la garganta, nada más. Pobrecita, tienes que tomarte un anís. Mire, he tomado chicha de jora, ya no sé qué más tomar, hermano, te juro, espero que me pase. ¿La primera vez que vienes a Arequipa? No, y he vendido anteriormente, he vendido como 50 veces a Arequipa. Me encanta, me encanta porque la gente es súper cálida, el recibimiento es bueno, y de verdad me siento como en casa. El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!